El señor Ramiro tiene 26 años dedicándose a vender menudo en la colonia El Briseño. Está ubicado en la calle 5 de Mayo. Él y su esposa fueron los primeros en vender comida por la zona. Primero empezamos mi esposa y yo. Y ahorita en la actualidad me ayudan tres hijas. Desde muy temprano, don Ramiro se levanta para preparar la carne y picar los ingredientes para servir el delicioso menudo. Y gracias a Dios a quien nos conoce hasta los, hasta al menos que conoce El Briseño. Sin embargo, hay gusto para todos. Quienes no prefieran el calientito menudo, hay más menú desde chilaquiles hasta tacos y gorditas de guisado. No, pues sí, vendemos otras cosas que son tacos y gorditas. Y nos ha dado también por el problema económico ahorita hasta chilaquiles también. La menudería de don Ramiro abre desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media del día. Como dice el dicho, bueno, bonito y barato y de buena gana. Con imágenes de Rael Robles, Carla Sauceda, Azteca Noticias.